Claro que esto lo preparé recién, pero hay cosas que no se pueden ver directamente. Así lo puse, por ejemplo, las aplicaciones del celular, si no hago captura de pantalla no lo puedo mostrar. Yo creo que la ISS es muy buena para capturar, y hay dos situaciones, una es capturar la estación espacial, es decir, por un paso de ISS por el cielo tratar de sacar una foto. Y la otra es hacer un tránsito, o sea, cuando la luz, cuando la estación espacial transita por encima del sol o de la luna, tratar de capturar ese tránsito. Bueno, primero el caso de que queremos capturar la ISS es un paso normal, o sea, por el cielo, como si fuera un objeto más del cielo, ¿no? Bueno, para eso lo más cómodo son las aplicaciones que tenemos, más que nada en el celular, son mucho más cómodas las aplicaciones en el celular que en la computadora. Yo les voy a mostrar, pero de todos modos, esto es celular, esta es la, no sé cómo se pronuncia, Givens Adobe, que bueno, tiene, es el lugar más conocido, está la aplicación en el celular, y está la página de internet también, después la vamos a ver, pero es mucho más cómoda, más intuitiva y más linda, la del celular que la página de internet. Givens Adobe, lo que da es, la primera pantalla que da es esta, o sea, que es ver lo que hay en el cielo en vivo en ese momento, entonces yo clico acá en este, veo lo que está en vivo, qué está pasando en ese momento en el cielo, el segundo punto es que me da qué eventos hay en la noche, me da, este, efemérides, por ejemplo, a qué hora se pone el sol, a qué hora se pone la luna y demás, me da también todos los eventos de satélite, fundamentalmente satélite, ¿no? Después hay un apartado especial, lo que es la ISS, y después, bueno, hay los Iridium, que ya hay poquitos, o los radiosatélite, o bien, el último, tiene lo que es las sedes, búsquedas de satélite. Iridium, ¿saben lo que son los Iridium? Los flares, son satélites que van robotando, y lo que hacen, bueno, partamos de la premisa de que ningún satélite tiene luz, ¿no? Los satélites lo que hacen es reflejar la luz del sol, por eso es que se ven unas horitas, después de que se pone el sol, y unas horas antes que aparezca el sol. Al medio, no, no, es imposible ver los satélites, porque entran ya en el cono de la sombra de la Tierra. Entonces, bueno, en el caso de los Iridium, lo que hacen es que van girando los satélites, y bueno, la mayor superficie reflectora que son satélites son paneles solares, entonces lo que hacen es que, como van girando, en un momento van reflejando el luz y por ahí no. Lo que es impresionante es que este tipo de programas han sido, ¿qué hacen? Incluso calculan en qué momento aparecen o desaparecen los flares, los reflejos. Es increíble, realmente es la información que hay, ¿no? Si entramos dentro del ISS que estamos hablando, o sea, la parada especial del ISS, le voy a dar una ventanita como esta, que me está diciendo día por día los tránsitos que hay en la ISS. Y acá el dato que me está dando, bueno, es el día, qué elevación, porque tenemos que fijarnos, por ejemplo, a ver, este, suponemos que este día de acá está a elevación, 46 grados, está bien, interesante, 46 grados del horizonte, está bien, magnitud menos 2,8, bien brillante, está bueno. ¿Saben lo que son las magnitudes? El tema de magnitudes lo vimos, está en la clase de astronomía en general. El nivel de iluminación del luz que tenemos. Exactamente, sí, sí, mientras más chico el número, más brillante es. Por ejemplo, acá me está apareciendo, bueno, casi todo, bien, bastante brillante. El menos brillante, por ejemplo, sería el 1,6, este de acá. El menos 1,6 es el menos brillante. El más brillante sería el menos 3,8. Esto es muy lindo tránsito, se dice, menos 3,8 y a 86 grados del horizonte, o sea, casi 90 grados, o sea, casi en el ceniz. Por supuesto que después, o sea, va de un número grande negativo, después viene por cero, y es para medir que aumente el número de forma positiva, cada vez menos brillante. En un muy buen cielo, algo que se puede ver a simple vista, es 6, no más de 6. Bien, después cuando uno ingresa acá, supongamos que queremos ver un tránsito de esto determinado, nos da esta ventana, donde nos da la esfera celeste y cómo es el tránsito. Esto está hecho para que uno lo ponga sobre la cabeza. Entonces yo agarro el celular, lo pongo sobre mi cabeza, hago coincidir acá en el ceniz, bien arriba, oriento, norte, sur, este, oeste, como está acá, y ahí yo puedo ver de dónde, a dónde va a pasar la estación espacial. Tengo que poner sobre mi cabeza. Entonces yo tengo que imaginarme como que esta es la esfera celeste, todo esto es el horizonte, la línea interior es el horizonte, este es el ceniz. Entonces el ceniz, el horizonte, tengo esto a 90 grados. Entonces bueno, incluso acá voy a tener referencia a lo que hay en su momento, acá tengo Marte, Júpiter, la Luna, perdón, Saturno, Júpiter, la Luna. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, va a aparecer, acá va a aparecer de golpe, en el cielo, que es como que mágicamente aparece, y a partir de ahí sí va a transitar hasta un punto que desaparece. Eso es porque la ISS entra dentro de la luz del sol. Entonces estaba oculto, estaba oculto, y de golpe se le vio la luz del sol y sale. Y acá lo que está dando son los horarios, desde que aparece hasta el máximo elevación. No están en 68 grados, sería las 2.38. Otra aplicación que todavía no le he usado mucho, para mí es nueva, es la ISS Detector, que está muy buena, está hermosa. También aparece algo parecido a esto, donde acá está dando, bueno, es una captura que yo tomé, en este caso hay un satélite de Ingridium, y la ISS. El ojito más grande, más chico, me da una idea de la magnitud, mientras más brillante, más grande el ojito, el ángulo de elevación, la hora y la fecha. Esa es la que uso yo, porque tiene el clima también. Sí, sí. Esa es la que uso yo. Muy buena, yo no lo conocía, es la poquito que la tengo. Incluso después, bueno, cuando uno le da clic, a uno de estos particulares, o sea, a un tránsito particular, ya le da la mayor información. O sea, acá le está dando cuándo falta para el evento, acá además va a estar indicando dónde está la ISS en ese momento, y después datos de observación. Por ejemplo, toda la observación va a durar 5 minutos en 5 segundos, a qué hora termina. No, acá arranca y acá termina. Disculpenme. Lo que yo tengo, aparece un relojito que me está dando cuánto falta. O sea, una cuenta regresiva, que me está diciendo cuánto falta para el evento. Acá, a qué hora arranca y a qué hora termina. Disculpenme. El ángulo de elevación, arranque, el ángulo de elevación máximo. Lo que no he visto en ninguna de estas aplicaciones, es que ve que estaría interesante el tamaño angular. Desde ese, ya lo vamos a ver a eso. También, cuando uno tiene un mapita, que uno lo puede mirar, dónde sale y dónde se pone. Creo que ese también, si uno lo levanta sobre la cabeza, da un mapa como el otro, ¿no? Acá me está dando como si uno estuviera mirando el horizonte de la tierra desde arriba. Sí, usa el acelerómetro del teléfono y se mueve. Este, en el este no viene. Como una brújula. Claro, en este, en el Givinador, no. Uno tiene que orientar la pantalla, girar la pantalla, o sea, pone sobre la cabeza y girar uno el teléfono para que se oriente con los puntos cardinales. No queda móvil como una brújula. Cuando tenés el teléfono en el plano para abajo, se pone como brújula y cuando lo ponés para el firmamento, se pone como firmamento. Bueno, este, fíjense, esta es la página del Givinador. Ella es bastante más áspera. No, no, no tiene la... Ah, yo creo que no. Acá está la publicidad, la publicidad, digamos, de la aplicación. Pero bueno, en la página sí, no está muy, muy linda. Acá, predicciones a 10 días para salir de la historia especial. Acá tenemos acá, estaciones pacientes internacionales. Hacemos clic ahí y nos va a dar, vamos a tener que configurarlo acá, ubicación, para todo más, a ver. Y ese browser, que es la localización, vamos a permitir. Sí, ahí la tomó la localización, vamos a utilizarla. Ahí estoy yo. Bueno, ahora sí, vamos a la estación espacial y me está dando los próximos pasos. Por ejemplo, el 23 de septiembre, hoy es 23, hoy tendría un lindo paso, fíjense. Ah, ya lo tuve, me acuerdo que lo vi anoche. Tuve, ya pasó, la mañana, un lindo paso, las 6 menos 5 y 43, o sea, las 6 menos 4 de la mañana, con una magnitud de las 3,6. El próximo que voy a tener es este, pero, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, este, 2,7, tiene menos 2,7 de magnitud. Dentro de ese, el mapa del este, pero es bastante pobre como tránsito, como paso, digamos, porque fíjense que está pasando medio abajo. El ángulo máximo, la altura máxima son 31 grados, se ve acá abajo. se me está de la misma información que en el teléfono, pero está más linda en el teléfono. Acá incluso no aparecen los puntos que miran, les me tengo que ubicar porque aparece acá el noreste y acá el noroeste, entonces asumo que esto es norte, no me aparece el norte, ni norte, ni sur, ni oeste, no está muy lindo. Pero bueno, la información está, es la misma información que está en el teléfono, pero no tan linda por el teléfono. Y el tema, ahora sí, de tomar, o sea, ya sabemos, bueno, ya sabemos que vamos a ver la aplicación. Perfecto, yo sé que iba a pasar a las 2.35 empieza, que la máxima elevación es 2.38, va a estar a los 68 grados, me está diciendo que arranca desde el suroeste, bueno, acá, yo tengo una idea de por dónde va a circular en el cielo. Si uno sabe orientarse con la esfera celeste, incluso está la cimut, acá la elevación de la cimut, uno puede orientarse perfectamente de dónde, a dónde va a pasar por el cielo. Y entonces, bueno, hay que preparar ahora con qué vamos a sacar fotos. Y esa es muy chiquitita, muy chiquita, el tamaño que tiene aproximadamente ronda los, ya vamos a ver eso, ronda los 15 segundos de grado y llega a tener un minuto con toda la furia en el mejor de los casos. Un minuto, muy chiquitito. Entonces, hay que, la forma de sacarlo sería con el telescopio. El tema, o lo divertido, es capturarlo, porque se mueve rápido en el cielo. Cuando pasa todo el horizonte, de horizonte a horizonte, así que cuando cruza todo el cielo, te mueve 5 minutos un tránsito, un paso. Entonces, uno lo ve pasar y le parece que fue lento. Lo han visto como lo ve pasar y le dicen, pero seguirlo con el telescopio, se lo regalo. No es fácil, no es fácil. Es divertido, es divertido, es un desafío. Pero bueno, otro día, por ejemplo, había un lindo paso, lo intenté, Diana me ayudaba, yo lo iba así, lo iba siguiendo con el buscador y Diana iba viendo en la pantalla de la computadora qué iba a tener el resultado. La forma que yo iba haciendo es filmando, o sea, haciendo video con la camarita planetaria y haciendo video. Entonces, con la esperanza de que, bueno, juntar cuadros de video donde tuviera la ISS. Sacar fotos es prácticamente imposible. También es necesario con muy poco aumento. Porque el tema es ese, el tema es hacer seguimiento. Olvídense de la motorización que tenga la montura, no existe. Hay que salirlo más, no sé, con el buscador, sí, traté de salirlo y usando los movimientos de la montura, todo flojo, todo, por supuesto, sin frenar y tratar de salirlo lo mejor posible. Quizás acá sería mejor una montura alta simultánea, en vez de una ecuatoria que son más cómodas, más intuitivas. Con una cámara es como sacarle una gaviota en vuelo, el problema es que pasa uno solo, uno solo por día. Sí, no, y aparte que una gaveta, una gaveta que está pasando 5.000 metros, es una locura. Esta fue la primera captura que pude hacer, de esta forma, era sacando fotos con muy poco aumento, acá está, tiene un recorte muy importante, sin barro, sin nada, el telescopio peladito con una reflex, entonces te queda un campo bastante amplio, entonces es más fácil de encontrar, ¿no? Y estas son las fotos que pude capturar, ¿no? Así, de un telescopio, un 150, de 750, y una reflex. Son estas fotos, son las porquillas, en realidad, son las primeras, esto va a ser unos 2, 3 años, y hace poquito probamos con Diana, y bueno, este es el que obtuvimos de todo un video de 5 minutos, porque pasó de una división a la otra, bueno, en realidad tenemos árboles, pero bueno, todo el tiempo que pudo capturar el video, creo que capturamos un montón de cuadros, un montón de cuadros, muy poquito, o sea, de todo un video, sacamos 3 frames, creo que, luego dos, aparte, como era tan grande el aumento, si bien le había dejado una posición bastante corta, es tan rápido el movimiento que se le salió en movidas, entonces no solamente que entre en el cuadro, sino que esté más o menos quieto, vamos a hacer un poquito zoom para que se le busque un poquito más, pero es bastante lindo, bastante lindo, yo les aclaro que hay ya monturas, que son mil, o las sedes, no me acuerdo, donde, o sea, todas las monturas comunes que uno no conoce, que son go-tubes o tan motorizadas, están pensadas todas como para compensar el movimiento del cielo, o sea, tienen el movimiento en la sección recta, nada más, como para compensar el cielo. Ya hay monturas en las cuales uno puede programar cualquier trayectoria, por ejemplo, un paso del ISS, y la montura, ahí sí, hace seguimiento de cualquier cosa, un satélite, un ISS, lo que sea, programándole los movimientos de la montura. Y la otra cosa interesante, divertida, es tratar de hacer, buscar desde lo que es tránsito, solo fotos, primero, porque yo no lo sé, un tránsito, el ISS, primera foto que saqué del tránsito, fíjense qué chiquitita que está, fíjense el tamaño del ISS con respecto al Sol, lo saqué en 2016, esto es de la Luna, fíjense, ya es el tamaño más grande, cuando pasé esta foto nos fuimos a un pueblo cercano, porque era un tránsito con un tamaño interesante del ISS, nos cayó otro tránsito, que eso lo hicimos porque pasó justo por el patio de mi casa, que está lindo porque está bien definida el ISS, se quedó linda, pero sigue siendo chiquita, y en verano nos fuimos todos a la casa de Tati, porque esa quita de la casa de ella había un tránsito del ISS con un buen tamaño, por el Sol. Esa foto es bárbara, está espectacular. Claro, tiene un minuto con 4 segundos, o sea, 64 segundos, muy raro, realmente muy raro que encontrar un tránsito. Entonces, bueno, estamos acá con el buscador de tránsito, esta página esta se llama transit-medio-finder.com ¿Pero solamente busca la ISS o busca otros AT&T? ISS, nada más. Ah, está perfecto. Nada más. Entonces, acá nos da qué pasos hay. Pero lo más lindo es, uno lo puede ver en el mapa, yo le pongo a mostrar todo el mapa, ahí estoy, yo vivo ahí, en el país donde estoy, y acá me están apareciendo todos los tránsitos que hay alrededor. Fíjense que, bueno, esto uno va aprendiendo mientras más ancho, por ejemplo, acá arriba, tiene un tránsito que es muy ancho, cubre mucho. O sea, acá me está diciendo que en toda esta zona se va a ver el tránsito, pero mientras más ancho es el tránsito, es más finito, menor tamaño angular. Voy ahí, me aparece una ventanita donde me da todos los datos. En este caso, bueno, lo que son azules son tránsitos lunares, ¿no? En este caso no es muy bueno porque, fíjense que hay un tránsito desde la parte no iluminada hasta la parte iluminada. Entonces, solamente la ISS se va a ver en este pedacito, va a ser muy difícil enganchado. De todos modos me da, está dando que día, la hora y los segundos, me está dando con centésimas de segundo y es exacto. El tamaño angular, 15 segundos, la altura, la cimut, la duración del tránsito, 12 segundos, coma 6, fíjense que mientras más chiquita la ISS es más lento el tránsito, es lógico, por la cuestión de relación de tamaño, y entonces dura bastante tránsito. Fíjense, yo me voy a este otro, este rojo que está acá, que es finito, hago clic en cualquier lado, ahora el tránsito, fíjense, el tamaño angular, este solar, es rojo, el tamaño angular es 55 grados, 77 minutos, bastante grande, y el tránsito, fíjense que dura 0,7 segundos, rapidísimo. Entonces, hay que sacarlo considerando eso, o sea, la toma que haga, la posición que uno haga, hay que tener en cuenta eso. Y el filtro solar, ¿no? Y el filtro solar. Obvio. Sí, por eso, vamos a poner la técnica. Y la técnica acá es apuntar al sol o a la luna, obviamente que si es mejoración, si es al sol, con filtro, obviamente, hacer seguimiento al sol y hacer un video, arrancar, acá no me está dando la hora exacta, va a ser el domingo 27, también lo que viene, a las 12 y 22 con 27,7 segundos. Y es exacto, así que bueno, acá hay que arrancar, por supuesto, hacer el video, a lo mejor 30 segundos antes, un minuto antes, uno es muy difícil que lo vea, muy raro que uno lo ve en vivo, lo hemos visto en vivo, alguien con binoculares y filtro, por supuesto, lo ha visto pasar. O volviendo a computadora, a lo mejor ve un boom, así muy, una manchita que pasa. Cuando el tránsito era como el primero que vimos, ese que dura dos segundos, sí, ese sí lo vamos a ver, pero este que dura 0,7 segundos, a lo sumo que vemos una nubecita que pasa así rápido. Entonces lo que se hace es video, intentando que la exposición sea lo más corto posible, cosa que no nos salga muy bien, y es eso. Hay que hacer muy cortita la exposición y puesta en foco, antes, por supuesto, puesta en foco, muy bien puesta en foco. Ya ahí podés tirar un foco infinito, si está el sol enfocado, va a estar también enfocada a la ISS, ¿o no? Sí, claro, claro, enfocas, por ejemplo, si es el sol es más complicado, porque el sol tiene turbulencias, se mueve, pero como no hay manchas solares, cuando hay manchas solares, es más fácil enfocar, como me pasó, por ejemplo, en el primer tránsito que yo hice, había manchas solares, entonces uno puede enfocar, o con el borde, pero es mucho más fácil con la mancha solares, esperemos que empiecen a aparecer manchas solares, y bueno, porque no es más fácil, no podemos estar con eso, pero el lunes es más fácil, porque uno apunta, se pone foco con la estrella, o con el tránsito de lunes, es más fácil. Esas serían las técnicas, digamos, de estar acá, es entretenido, la verdad es que es todo un desafío, porque estamos preparando una preparación previa, para algo que dura menos de un segundo, en el caso del tránsito, y ni les cuento, no sé si vieron la Apple de hoy, ¿la vieron? Envidia, envidia total, miren lo que es esto. Wow, wow. Publicaron hace poco esta foto, que yo la, no sé si la compartí, realmente, el tipo que ha hecho esta foto, primero el planeamiento, previo a ese tipo, las cuentas está arriba, porque no sé si en algún lugar, me está dando donde hay un tránsito del ISS con Marte, incluso en la publicación del tipo, de este Tom Glenn, había varias imágenes, una como video, otra como, acá está, acá está la secuencia que él hizo, ¿la ven? Y la foto de la Apple, digamos que aisló esta, ¿no? ¿Qué cámara usás para eso? ¿Qué cámara usás? Es una planetaria, una ASI 120, si esto no lo veo, es una cámara, dedicada a la planetaria. Sí, Sergio, una pregunta, pero para que, para vos, o para este señor Tom, Tom Glenn, salgan todas, ¿es un apilado? ¿Cómo es esto, de que se ven todas las, todas las ISS, en tu luna, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese producto? Te muestro, esta es la camarita que uso, que es una especie de webcam, dedicada, ¿no? Sí, pero es mejor que la mía, es mejor que la mía, porque la Oreo no hace video, saca foto, nada más. Claro, aparte tengo la ASI 1600, ¿no? que es para fotografía, esta, esta, esta es planetaria cubra, acá tiene puesto un lente, ¿no? Se saca este lente, es más parecida a esta, en realidad, sí, lo uso para, después se probó a fondo, de la 1600, sería esta. ¿Pero es un apilado, que se hace de, para que salgan todas las ISS? O sea, vos lo que haces, es hacer un video, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, el video, vas a tener, apuntando a su ponte de la luna, en la luna, en la luna, y de golpe, en un cuadrito, te va a aparecer, a ver, te aparece. Bueno, en un cuadro, le va a aparecer la primera estación, y después en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, es como un dibujito animado, cuando los pones todos juntos, la ves que pasa, pero el... Yo acá lo que hice fue sumar, todos los cuadros de video, en una sola foto, pero en realidad, cada ISS, está en un cuadro distinto del video. Claro, entonces, ¿cómo se juntaron? ¿Con un programa? Bueno, sí, Photoshop, apiré todas las fotos, no las apiré, sino que las puse uno como capa de otra, haciendo capas, y le fui borrando una capa, y le dejando, en realidad, la foto, no sé, o la primera es eso, o la última, no recuerdo cuál es, supongo que sea la primera, y después fui borrando pedacitos, y dejando, y sumando, y ese ese. Ah, es un trabajo manual. Ah, no, sí, es trabajo manual. A mano, este, por ejemplo, no, es un cuadro. Ese es uno, sí, está bien, es así, agarraste la que pasó. Yo podría haber puesto más fotos acá, y dejar toda la, toda la, la tirita de ISS, o esta, que es más lógica, esta es más intuitiva, esta me parece más, más correcta, esta, si una ISS, es un monstruo. Esa es tuya? Sí, todas mías. Ah, acá dije. Esta es la que pusiste en el grupo, este es un fotón, es bárbaro. Está linda, es la última, esta que hicimos con Tati, cuando fuimos a la casa de Tati. Por ejemplo, la foto de arriba, es toda la secuencia, o sea, sumó todos los cuadros, hizo la, la escalerita esta, 10S, y esta, en realidad, es la, claro, la lapo, fue esta, que fue un cuadro. Sí, sí, la vi, la vi. Pero pasa tan rápido esto, que no, no, no da tiempo a hacer fotos. Me acuerdo que me ves, claro, por ejemplo, mi hija tiene una, tiene una cámara buena, una Nikon buena, y le tiró un ráfaga, y no la agarró. Le pusimos un teleobjetivo, todo, arriba una montura, le confío todo, le tiró el ráfaga, y no la agarró. Porque es cámara. Claro, porque la rafa de foto, es cuánto te saca, uno cada medio segundo, saca, te saca, te saca, te saca, te saca, te saca, salvo, bueno, que tenga la última Nikon, que te saca. Y la tuya, tu cámara, cuántas fotos por segundo, la tuya, la tuya. Bueno, por eso, yo uso esta, que es una camarita, tipo webcam, que le decía yo recién, yo estoy logrando que me saque 20 fotos por segundo, haga 20 cuadros por segundo, cuando en realidad tendría que tirar 100, 120 cuadros por segundo, y no sé por qué me está tirando tan poco. Yo lo recomiendo como entretenimiento, está muy bueno, realmente es muy lindo, son desafíos lindos, porque tiene su adrenalina, se hace semejante movimiento, y reparación, por algo que dura menos de un segundo. Incluso la expectativa, si bueno, a ver, hiciste toda esa movida, filmaste, y hasta que no ves el video, no estás seguro, si agarraste, Así que tenés que ir bien, después cuadros por cuadros, si agarraste. ¿Cuánto tardó en recorrer la Luna? ¿Un segundo? Oye, mientras más grande está en el ISS, vos buscas quizás más grande en el ISS, para que se vea más linda. No, en la tuya, en la tuya, cosa de poder acotarnos a... Menos de un segundo. ¿De un segundo? No me acuerdo, pero esta, esta, medio segundo, una cosa así, que no tengo que guardar valores por ahí. Entonces, en esas de la Luna, pusiste todas las que pudo hacer tu cámara azul. Claro, claro, sí, ahí puse todas. Porque no pudo más, si no pudiste configurarla más de 20, esas son, debe ser unas 20. Sí, ahí puse todas. Normalmente, con, a ver, una cámara, si vos lo haces con una cámara reflex común, una cámara común, una velocidad de video, está entre 25 y 30 cuadros por segundo. Entonces, también podés sacarlo. Estamos hablando que de un tránsito, de un medio segundo, teóricamente, si vos haces un video de 30 cuadros por segundo, 15 cuadros lo agarran. Y yo, con la cana, no había sacado 20 cuadros del video, de ese que hicimos acá. ¿20? 20 habíamos sacado, sí. Acá está. Este es el tránsito que sacamos. De 0,56 segundos. Un poquito más de medio segundo. Este, guardé el dato, guardé la captura de pantalla, de la página esa que vimos, recién. Incluso hasta el lugar, y todo, donde era, para, bueno, era súper finita, la más grande de la ISS. La franja roja, Sergio, es la zona de visibilidad. Claro, claro. Vamos a volvernos, así les muestro eso. O sea, si yo me paro justo en la zona roja, es porque estoy pasando por el medio. Me paro un borde, por acá, por ejemplo, y paso por un costado. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos visto para el eclipse, digamos, claro. Claro, exacto, exacto. Incluso te dura más, porque si vos te pones en el medio, en el medio, dura, por ejemplo, en este caso, 0,7 segundos. ¿Sí? Pasa lo mismo con el eclipse, exactamente pasa lo mismo con el eclipse. Lo que uno gana en una eclipse, ir a la línea central, es que como está perfectamente centrado el sol con la luna, tenés el máximo tiempo de tránsito, de oscuridad. Y lo que decías de 80 kilómetros, que para configurar la búsqueda, ¿a qué te referías? Ah, está bien. Paso acá, cuando vos configuras, yo le puedo decir, bueno, sí, sí. Bueno, vos ponés tu latitud, tu longitud, o bien que lo detectes automáticamente. De qué fecha a qué fecha, ¿sí? Hay un límite también. Sí. Y esto te marca el radio, o sea, dentro de qué radio en el mapa, ¿qué te marca? Yo le marco, por ejemplo, le pongo acá, 50 kilómetros. Nada más. Calcula. ¿A dónde querés llegar con el auto? ¿Hasta dónde? Claro, dura tu locura. Fíjense que no hay ninguno, a 50 kilómetros. A ver, configuración, devuelvo, no hay ningún tránsito. Vamos a poner que se lo siguen. Ahí me aparecieron algunos. Tampoco. Sí, sí, ahí apareció. Ah. Yo le puedo acá, mostrar en el mapa, acá, a cada uno. Claro. Entonces me muestra ese tránsito, en particular. Está lejísimo. Ese es casi a los 100 kilómetros, porque está en el borde del radio, ¿ves? Sí, sí. ¿No? Casi una tangente con los 100 kilómetros. Claro, vas a agarrar este... Voy a cerrar el mapa, voy a abrir, mostrar todo en el mapa. Ahí muestra todo. Ahí está el radio, por eso 50 kilómetros no tiene ninguno, porque están todos bastante lejos. Por supuesto que esto va cambiando, ¿no? Hay que ir chequeándolo día a día. No sé si se enteraron, por ejemplo, que ayer tuvieron que hacer una maniola de emergencia, y les dices, ¿escucharon? Para esquivar una basura espacial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tuvieron que esquivar un resto, un satélite. Yo quería hacer un comentario en ese plan que hiciste, por ejemplo, cuando uno llega a la zona donde está la ocultación, y has planeado todo, ahí es donde entra el programito de celular que mostraste al principio, para verificar tu posición. Porque esto lo planeaste antes, por ejemplo, para ir tal día con la PC, y ya tenés todo armado. Pero cuando llegás allá, ahí está acá el celular y mirás. Sí. ¿Confirmás? Sí, sí. Bueno, inclusive cuando uno ve el mapa, puede sacar de acá el título, longitud, o sea, la ubicación, y después en GPS puede ubicarte perfectamente. Normalmente uno, inclusive, hay un trabajo previo, decir, bueno, a ver, algún campo, algún lugar, a ver quién nos puede dar bolillas, dejarnos entrar, que nos dé luz, si no es posible, que tengamos 220, no se puede poner a orilla un camino, con tres copias y demás. A mí no hay tanto problema, acá de seguridad, pero bueno, no es muy entretenido, estar con cámaras de fotos, qué sé yo, pero hay un camino. Lo ideal es ir a un lugar que uno pueda estar guardado, hay trabajos previos también de búsqueda de este lugar. De esta foto, fue un plato, fue muy cómico. En Belville, a unos 60 kilómetros de la Villa María, conseguimos el campo, que tuviera luz, nos llevamos a alargue, bueno, faltaban 30 segundos para que se produjera el tránsito, y yo en el monitor de la computadora empiezo a ver que la luna se empieza a ir, o sea, de la central del monitor, de golpe, veo que se empieza a mover, se empieza a correr, e irse. Levanto a la vista y se ve cortar la luz en todo Belville, se cortó la luz. Así que, a mover con la mano, porque se me cortó el seguimiento, todo, a mover con la mano el telescopio, y bueno, lo agarré, pero fíjense ve que está cortado arriba, le falta un pedazo de luna, lo agarré, cuérete, digamos, por más que uno puede prevenir y todo, bueno, se cortó la luz 30 segundos antes, no, no, increíble, no dejes entretenido, es parte de la cosa, es parte del show, es parte del show.